Y la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral dio a conocer el número de convocados en la disciplina del fútbol que estarán afrontando la Copa América en territorio de Ecuador. Uno en Norte Santandereano estará en la Tricolor Nacional. Oscar Andrés Amaya cumplirá su gran sueño. Este cucuteño de 17 años de edad entró al selecto grupo de 14 convocados por el seleccionador nacional Hans Duran para afrontar la Copa América. Y eso significa mucho en mi logro personal porque lo he luchado, lo he con mucho esfuerzo y dedicación, lo he metido en mi corazón, las garras para poder lograr este objetivo y esperamos que sean muchos más. Oscar llegó hace apenas un año a la Liga Norte Santandereana de Parálisis Cerebral, pero desde los cinco años de edad practica fútbol convencional. El jugador se refirió a sus fortalezas. Pienso que mis fortalezas son la velocidad, la fuerza, la garra, la lucha y la resistencia. La parálisis cerebral que presenta le afecta la movilidad en la zona izquierda de su cuerpo. Además, la escoliosis severa no ha sido un impedimento para luchar por sus sueños. Él quiere que muchos sigan sus pasos. Y esperamos también que sean muchos más como yo, que esta tierrita sea fábrica de muchos jugadores y que sea la cuna de muchas estrellas a futuro. Oscar Amaya está listo para afrontar la Copa América en Quito, Ecuador a realizarse entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre.